Buenas, 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 buenas. Soy Juan Pablo Sorín, exjugador, capitán de la selección argentina. Estoy acá en el hotel donde concentra la selección argentina femenina, mis amigas jugadoras, con el cuerpo técnico, con todos los dirigentes, colaboradores, colaboradoras, ayudando, apoyando, acompañando y alentando a nuestra selección. Hoy voy a estar en el estudio AFA, en el AFA Studio. Una forma distinta de comunicar, el AFA comenzó a hacer el AFA Studio, si no me equivoco, en noviembre del 2022, antes del Mundial de Qatar, que finalmente ganamos, y no solo paró ahí, sino que se trasladó a Qatar. Durante todo el Mundial hubo AFA Studio, fue espectacular, con los jugadores, con el cuerpo técnico, con invitados, y ahora está sucediendo lo mismo con el fútbol femenino. Empezó en el predio de AFA, y la siguen acá, en Nueva Zelanda. ¿Vamos? Vení. Te las presento a las chicas. ¡Hola! Te invito a la estrella del día de hoy. Tenemos a Wifi, a Nico. Producción técnica. Producción técnica. Los ideólogos también, de todo. Acá las chicas, que van a decir nombre y colegio. Carlos Vázquez, conductora de AFA Studio. Ibi Rodríguez, Florencio Sánchez, en el colegio. Bueno, ¿y cómo está yendo? ¿Bien? Bien, muy bien. Las jugadoras se engancharon. Se engancharon las jugadoras, tenemos invitados e invitadas siempre, así que es muy lindo también compartir eso. Y la gente del otro lado se prende también para alejar a la selección argentina, que es lo más importante. No se olviden, entonces, por Twitch, AFA Studio, ¿es así, Nico? Exactamente. Bien, Twitch.com, AFA Studio, me siento acá y arrancamos. Arrancamos, no más. Vamos. Mande sus mensajes ahí, doctor. Ya que nos encontraste, no olvides suscribirte a nuestra página para conocer todos los detalles de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023. Reviviremos las mejores jugadas y tenemos los resúmenes más completos de todos los partidos. Te esperamos.